Debe ser el perfume que usas El agua con la que te bañas Pero cada cosita que haces A mí me parece una hazaña Me besaste esa noche Cual si fuera el único día de tu boca Cada vez que me acuerdo Yo siento en mi pecho El peso de una roca Son tus ojos marrones Esa veta verdosa Es tu cara de niño Y esa risa nerviosa I'm addicted to you Porque so I miss you, te quiero Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes bien I'm addicted to you Porque so I miss you, te quiero Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer Por el puro placer de explotar Ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer Como lo hace la gente decente Tu recuerdo has quedado así Como un broche prendido a mi almohada Y tú en cambio es que tienes memoria No te acuerdas de nada Son tus manos de hombre Y el olor de tu espalda No que no tiene nombre Lo lo de tu mirada I'm addicted to you Porque so I miss you, te quiero Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer cicis courses en el parque Nunca entras Estoy muy feliz Conushi en el apartamento Igual Linda, necesito preguntar Tú una pregunta ¿Sí? Oh, Linda. Casarte conmigo. Sí, Bobby, sí. Estoy la chica más feliz del mundo. Te amo, Linda. Oh, Linda. Hola, mi amor. Bobby, tú necesito volver a casa. Es la emergencia. Emergencia? ¿Qué es la emergencia? Estoy embarazada. Oh, oh. ¿Voy a ser el padre? Sí. Dios mío, voy a ser el padre. ¿Tú tienes guardar el secreto? Yo prometo. Soy muy feliz. Vamos de vacaciones a España. Desde hace dos meses. Igual, pero quiero Linda ir con nosotros. Yo prometo. Ella va a ir la próxima vez. ¡Atención! ¡Es tiempo para abordar el avión! Yo voy a chutar el tiempo. ¡Ley, Mr. Linda! Yo voy a chutar el correo de electrición. ¿Cómo se dice? Yo sabo tu secreto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, baby! ¿Es que viene? ¡Oh! ¡Vamos a ir al hospital! ¡Oh! Felicidades, tú está tiendo gemelos. Carlita, hola, hola, Linda, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy mal, yo soy enfermo. Yo voy a un hospital cerca de usted. Bien, abuela, hasta pronto. Adiós. Hola. Hola. ¿Cómo es tu bebé? Mi bebé tiene dos cabezas. ¿Qué? Nuestro bebé tiene dos cabezas. Linda, estás primo con Bobby. ¿Qué? 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 ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Aww! ¡Harlita está muerta! ¡Vamos a la casa! ¡Oh, sí, sí! ¡Yo siempre encanta, tú! ¿Por qué ocurre yo esto? Mi familia no está aquí. ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Extranco a mi familia! ¡Me familia! ¡Es bien! ¡Ayúdame! 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 Oh, Bob, you're starting to leave the reason for me. Oh, I'm so sorry. Tienes guardo el secreto. Yeah, you guys have to kiss Brennan, you don't lift your skirt up. I'm sorry, you don't have to do this, I'm very sorry, Colin, I'm sorry, Colin. I'm sorry, Colin. I'll be with that. I'll be with that. I'm sorry, Colin, I'll be with it. Oh, really? Gracias.